En los ángulos que aceleró a tu mundo En los ángulos que a tu mundo llegó Bendita la noche en que Cristo nació Bendita la noche de mi fiel Salvador Hermoso Jesús, quien todo lo cambió Hermoso Jesús, quien vengo a mi amor Bendito el nombre del que te bendigo Bendito el nombre de Jesús, Señor Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús ¿Por qué bien no te sientas? ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no te sientas? ¿Qué reina la paz? ¿Qué no es mi madre? ¿Qué reina la paz? ¿Por qué no te sientas? ¿Qué reina la paz? ¿Qué reina la paz? ¿Por qué? ¿Por qué no te sientas? ¿Por qué no te sentas? ¿Por qué no te sientas? Y eso no es tu voz Eso no es tu voz Eso no es tu voz La que una noche y de vida Desde siempre no termina La luz, aunque en mí Hoy que somos Jesús 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 Recuerdamos ese día Con esta melodía Bendita la noche En que Cristo nació Bendita la noche 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 Gracias por ver el video.